Roberto Batalino, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, este es uno de los temas, ¿no?, del desayuno del lunes para arrancar el fin de semana, que es, me parece que hay que leerlo en el contexto de una fuerte presión que está haciendo el kirchnerismo para tener más espacio y más protagonismo en la lista que encabeza el azote, en la lista del justicialismo. Hay que recordar las frases de ayer del ministro del Interior, Randazzo, en pleno festejo en La Rioja, cuando planteó que no hay absolutamente todavía nada cerrado, que todavía se puede acordar. Dio a entender que van a seguir presionando por la posibilidad de que el azote cambie de vicegobernadora, de candidata a vicegobernadora. No están cerradas las listas todavía formalmente, oficialmente, por lo tanto el kirchnerismo cree que todavía en este tiempo que falta para que se concrete la formalización del cierre de listas, puede conseguir más lugar en el este de legisladores, puede compartir la fórmula, puede ejercer este tipo de presión. Y aparentemente el tema de la interna del PJ de Capital es una cuestión muy sensible para el peronismo, porque es un lugar donde el azote es donde tiene el talón de Aquiles, donde necesita el peronismo recuperar confianza de los ciudadanos, y por lo tanto, bueno, ahí hay una presión fuerte para ver si se logra algún tipo de acuerdo. Me parece que va a haber muchas de estas cosas en estos días, en esta dura negociación que no se termina de cerrar, o que se va a ir cerrando de a poco. Hay lo mismo, lugares reservados, en algunos casos expectables, que van a ser tres más o menos los lugares que referentes del kirchnerismo cordobés van a tener en la lista de De La Sota. Mientras tanto, a pura negociación. Y ayer justamente De La Sota tuvo una buena y casi inesperada noticia. Fue muy sorprendente el resultado de Río Ceballos, en especial como se dio desde el cierre de lista para acá. El comando de Oscar Aguad anunció a los medios allá por las seis, seis cuartos de la tarde, que tenían una boca durna que le daban ganador y que ya estaba en viaje a Aguad. Es más, había afiches impresos para empapelar hoy Córdoba con una leyenda alusiva al triunfo de Río Ceballos por parte del radicalismo. Estaba casi decidido el festejo. Se quedaron con... lo que sorprendió fue que le hicieran la boca durna, porque las últimas encuestas que habían hecho la semana anterior daban una diferencia importante. Pero aparentemente, en la última semana, se cayó el candidato oficialista, algunas denuncias, algunas acusaciones lo dejaron mal parado, y terminó ganando el peronismo, ¿no? Dejame que te cuente una cosita. La semana pasada estaba ganando un encuestador muy importante. Y él me decía, me daba algunos datos, hay que tomar con pinza los datos, pero él mismo decía, pero ojo, que en estas elecciones lo que estamos viendo es que vos haces una encuesta preelectoral dos semanas antes y después el resultado termina siendo otra cosa. O sea, se ha producido en varias elecciones que ha cambiado... Un comportamiento volátil del elector. ...en dos semanas. Sí, sí, hay una definición a último momento que modifica pauta, y la verdad que lo de Río Ceballos todo el mundo lo lee de acuerdo a su conveniencia. Obviamente el peronismo ganó, De la Sota aprovechó para festejar. ¿Cómo será que no estaba previsto? Que terminó llegando después de las diez y pico de la noche, ya había pasado del gobernador Schiaretti y otros referentes del PJ. De la Sota aprovechó para festejar en un festejo que para el peronismo es doble, porque ellos festejan el triunfo y festejan que el juecismo, que una lista que el juez dice que la avalaba, que no la avalaba la cuestión, que el candidato, la candidata que decía Partido Nuevo, salió quinta. Hice una elección muy pobre, como había hecho ya el candidato del Frente Cívico en la falda, y por lo tanto ellos entienden que es un elemento muy fuerte este tema de que el juecismo no se fortalezca en el interior. Al revés, algunos juecistas leen, dicen, no, lo que están demostrando los resultados de la falda y de Río Ceballos es que la gente tiene voluntad de cambio. Han ganado hasta ahora en las dos elecciones municipales los candidatos opositores. Son elementos que forman parte del análisis, que van a darse mucho antes del 7 de agosto, y que seguramente habrá que esperar, o a un 7 de agosto, donde habrá que contar voto por voto con todas las elecciones. Tanto en la falda como Río Ceballos, a los dos les salió el tiro por la culata. A los oficialismos. A los oficialismos, sí, sí. Se llamaron a elecciones pensando que ganaban y perdieron. Exactamente. Pensando que despegarse de la estrategia de su partido a nivel provincial. Bueno, dos referencias breves a las elecciones provinciales que se realizaron ayer. En Chubut se confirmó el triunfo de Das Neves, que le sale bastante caro, no por el tema de la maniobra de los compras de votos de los últimos momentos, sino costoso porque la carrera política de Das Neves ha quedado dañada por un triunfo ajustadísimo y polémico cuando él pensaba ganar fácilmente en la primera vuelta, y el kirchnerismo lejos salva la ropa allá en la provincia del sur. Y la victoria de Bede Herrera realmente estaba viendo los resultados finales 67,4%, sacó. Sí. 67,4%. Tan revolucionaria es la tarea de Bede Herrera en la Rioja como para obtener un respaldo que ni los más importantes líderes políticos que ha tenido el país haber conseguido. Yo voy a decir otra cosa. Nunca perdió el oficialismo en la Rioja. Nunca. Siempre ganó el candidato oficialista. Y siempre ganó con el 60, el 62. Este fue récord. 67. Pero la Rioja es una provincia donde 70% del trabajo es el empleo público y el otro 30% que queda, que ahora hay una incipiente actividad vitivinícola y en los olivares, etc. También depende fuertemente de la actividad política. Todo aquel que conozca a la Rioja sabe que la cosa pública tiene una carga de presión sobre el ciudadano muy grande, con lo cual a mí no me extraña una victoria tan contundente del gobernador de la Rioja en ejercicio, en este caso Bede Herrera. Y más que Bede Herrera había logrado el apoyo del gobierno nacional y del menemismo. Sí, ese es el otro elemento que deja de lectura, que se ratifica una alianza que ya estaba en Cidarnes, que es la alianza entre el kirnerismo y el menemismo. Hay que recordar que el kirnerismo ha decidido tomar algunas alianzas en provincias que aparentemente no están en la línea del discurso madre que emana de la Casa Rosada, ¿no? Bueno, ¿algo más? Cierre para un desayuno cargado, ¿no? Yo tenía una liñita para decirte. Este fin de semana, en los mentiros políticos, decían que Cristina ya se había decidido por ser candidata. Era el comentario que había dando vuelta. El otro día publicó una nota a mí, que pareció muy buena, Martín Caparrós. Que me parece, después no profundicé en el tema, que no se la publicaron en el diario Tiempo Argentino. No se la quisieron publicar. Y él la publicó en Internet, además, y circuló. No se la publicaron en la edición digital de Tiempo Argentino. En la edición digital. Y estaba, ¿por qué se presentaría y por qué no? Según las razones de ella misma, las razones personales de la presidenta misma. Está muy interesante la nota. Bueno, contaba en este fin de semana eso, yo no sé. Sí, salvo una cuestión de estrictísimo orden personal, que debe estar muy en su fuero íntimo, el resto, las circunstancias hoy, le son absolutamente favorables. El viento hoy le sopla más que de cola. Roberto, gracias. Hasta luego mañana. Hasta luego mañana.